La construcción sonora de la película La construcción sonora de la película y especialmente de cómo se crea la banda sonora Sí, para mí la película 70% es el sonido entonces, eso es muy importante la imagen, todo lo que construimos fuera del cuadro estos sonidos son súper importantes sonidos de la naturaleza, sonidos de estos seres, porque cuando hay fantasmas en cuadro, como cambiamos el tipo de sonidos, el sonido de la agua que sube, de todos estos elementos que están tan presentes ahí, y que nos recuerdan todo lo que están pasando a estos personajes. La banda sonora fue hecha por Lasco y Linares, que es venezolano, que ha hecho la banda sonora de El abrazo de la serpente, y él tiene una investigación muy grande con los pueblos originarios de Amazonas, sobre su sonoridad y sobre sus músicas. La música final de la película también es súper especial, está hecha por un grupo formado por Bora Bora, Chikunas e Oitotos, que se juntan para hacer espectáculos y para cantar músicas de sus orígenes, y es una música de renacimiento, que dice que como semillas vamos a renacer para ser de este lugar un lugar de abundancia para todos. Entonces es una música de resistencia, una música de renacimiento, y bueno, ahí se puede escuchar los ruidos de la naturaleza, se puede escuchar todo esto, las memorias de la guerra también están en los sonidos, están como muchos elementos súper especiales. Y una cosa muy particular, que el sonido fue hecho por la equipo de hombres, pero todo el resto de la equipo, las chefas de equipo son mujeres. Es la fotografía, es hecha por Sofía Gione, que es mujer, dirección de arte por Marcela Gómez, también colombiana, que también es mujer, vestuario por Anita Costa, que es mujer, la montadora Renata María, que también es mujer, yo soy guionista, productora, directora, pero esta parte del sonido fue justamente la parte hecha por nuestros hermanos hombres. Entonces hay algo de muy especial en esta composición. ¿Cómo llegó Nazcuy a la película? ¿Por qué Vía llegó? Ah, sí. Bueno, yo vi El Abrazo de la Serpente, me gustó muchísimo, y cuando estábamos montando la película, la montadora Renata María se recordó de esto y dijo, ay, ¿por qué no vamos a ver quién ha hecho la banda sonora de El Abrazo de la Serpente? Fue por ahí que encontramos su nombre, y Daniel García, que es el productor colombiano de la película, su oficina es el mismo edificio que de Ciro Guerra y Cristina, entonces comparten lo mismo edificio, fue ahí y le pidió el contacto de Nazcuy. Así que llegamos ahí, es increíble, es un creador muy sensible, con mucha referencia, con mucha sensorialidad para dar alma a la película, y de una manera como minimalista, respetando los silencios, respetando también los ruidos de todo lo que se pasa ahí. Fue muy especial trabajar con él, es muy talentoso. La construcción y combinación, música, silencios, sonidos que abundan en la película, ¿es un pedido tuyo o provino de la creación de él? Es co-creación. Yo creo que todos esos elementos parten de una conversa, de hablar, de ver, ya teníamos un corte de la película, entonces él ha visto este corte, a partir de ahí hicimos un Skype para hablar de su sensación, de mi sensación, de ahí llegar a un diálogo y una co-creación. Entonces es algo que hicimos juntos. ¿Alguna anécdota, algún comentario que haya surgido durante la composición de la película, algo que a él le gustó y a ti no, o viceversa? Creo que estábamos en armonía desde el inicio, fue muy especial preparar con él, y creo que a los dos nos gusta como, bueno, Nino J había una, habla que la banda sonora, tú cuando ves la película no se da cuenta, pero cuando sale de la película asovías. Entonces es algo que es muy sencillo, a mí me gustan bandas sonoras que no percibo cuando estoy viendo la película, que no me esfuerzan a emocionar, porque me gusta emocionar con los personajes, la actuación, el guión, lo que está pasando, no me gusta cuando hay como este sobrepeso de la banda sonora. Y creo que Néstor, Nascuí y yo estábamos como en completa sintonía, que queríamos una cosa sencilla, que le llevase, tocase a la persona, pero sin ser como un marcatesto, sin ser una cosa muy pesada. Entonces fue súper delicado y él comprendió muy bien la propuesta de la película. Y contribuí muchísimo, es muy talentoso. Néstor, Néstor, Néstor